Música Bienvenidos a Cine con Alma Llevaba unos días algo inquieto porque no sabía muy bien cómo presentar esta película esta película que es La Llegada no sabía muy bien qué vestuario utilizar tampoco sabía muy bien cuál iba a ser el mejor de los escenarios inicialmente había pensado en Alien, el octavo pasajero y más en concreto en esa escena icónica que todos recordamos que es cuando se ve a la tripulación que está tranquilamente comiendo espagueti cuando de repente a uno de los personajes que interpreta el gran Jon Hart le brota de su cuerpo un Alien y ahí es cuando se produce la primera pérdida particularmente como cinéfilo, insisto, particularmente cada vez que como espagueti recuerdo a Jon Hart y a Alien, el octavo pasajero en segundo lugar insisto en este orden pues bien de las pérdidas ya hablamos hace unos días porque desde este mismo canal informamos sobre Ghost y sobre otros temas también muy interesantes como se ve la pérdida es un tema recurrente en el cine pero además qué es lo que nos retiene aquí la presencia de Amy Adams esa admirada actriz por la que siento gran devoción que fue cinco veces candidata al Oscar cuatro como mejor actriz de reparto y una como mejor actriz protagonista pero exactamente ¿de qué va la llegada? para mí es un refrescante thriller de ciencia ficción y una de las películas más atractivas sobre este género que supuso el primer coqueteo con el tema del director canadiense Denis Villeneuve responsable de títulos tan excelentes como Sicario o autor de la muy mediática secuela de Blade Runner por su parte la llegada narra el conflicto en torno a unas naves extraterrestres en su acercamiento a la Tierra los altos mandos militares sin saber qué hacer piden ayuda a una experta lingüista para intentar averiguar si los alienígenas vienen en sol de paz o suponen una amenaza poco a poco la mujer intentará aprender a comunicarse con los extraños invasores poseedores de un lenguaje propio para dar con la verdadera y misteriosa razón de su visita la llegada es además un ambicioso y emocionante drama gestionado a partir de la adaptación del corto The Story of Your Life del escritor Ted Chan ganador por cierto de los reconocidos premios de ciencia ficción Hugo y Nebula que vienen a ser como los Oscar del Género y este relato emplea la excusa de una invasión alienígena para abordar temas mucho más profundos como por ejemplo el amor incondicional la película como decía antes está liderada por una interiorizada la interpretación de Amy Adams especialmente rica en su profundidad emocional es más quiero decir que para mí ella fue carne de Oscar me quedé con las ganas porque ni siquiera la actriz fue finalista ojalá la academia americana cambie pronto pero ¿qué es lo más importante de esta película? su tercer acto tal vez uno de los mejores ejemplos de la historia del cine de cómo liberar el poder masivo que ha sido acumulado silenciosamente a lo largo de toda la historia y uno de los usos más inteligentes de la narración anacrónica que se recuerdan además mantienen vilo al espectador gracias a sus suficientes dosis de tensión y terror controlados y sobre todo porque en la propia acción de la invasión en sí no se destruye ninguna ciudad no se derriba ningún monumento y ninguna pelea distrae al equipo humano de los desafíos de su complejo encuentro con otra especie ¿alguna otra receta de cine equivalente? hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!